Uno piensa en la muerte, de dos maneras, porque la muerte es parte de la vida. Y entonces, pensaba yo, haciendo esta canción, que es muy cortita, pero pensé que Fidel estaba más cerca que yo, en efecto. Fue ese año en que él partió. ¿Se la dediqué? Creo que lo que dice la canción también, supongo que le correspondía a él también. ¿Qué más deseos? Hoy yo quiero que siga el amor, ensanchando una sed superior. Quiero un agua capaz de lavar, tanta fe que debemos salvar. Quiero un mundo sin más religión, que poesía en el verbo de un dios. Quiero más, quiero que un corazón, sea el motor que nos salve el adiós. Quiero tanto que ya ni soñar, me comprime el deseo de aplastar. Tanta infamia del humo por asiento, que devasta el planeta y reviento. Quiero amar, yo quiero que vivir, sea el maldato mayor. Y morir, consecuencia normal, el tranquilo final de fluir en paz. Vengo del centro del mar, siento el sur, más que el norte y el rojo cruzarás y iré. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo, que haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Cuéntense de la mano tendida al pasar, de la mano que ofrezco sin mucho mirar. Sé de caminos de vidrio y neón, tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato, ni gris, ni riqueza que brote de un vuelo feliz. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo, que haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas. Cuento con almas, que de imaginar, quienes quieren mi patio, podrían enfermar. Cuento, repito, con la soledad de mi sangre, mi gente, mi brío y mi verdad. Cuento con ese país, del amor, cuyas alas se extienden por tu ámbito lugar. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo, que haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Y es que soy, de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo, que haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Soy de donde habita el corazón, donde habita el corazón, donde habita el corazón. Gracias.